¡Adelante! Mi amor, ¿qué te pasó? Vení. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te chorearon? Nico, yo te juro que hice lo que vos me dijiste, pero yo tengo que hablar con vos porque no sé qué hacer ahora. Sil, ¿te sentís bien? No, nunca me sentí peor en mi vida. Yo tengo una duda terrible y no quiero volver a meter la pata como hago siempre. Bueno, ¿por qué no vamos a tomar un café y me contás qué pasó? Bueno, no, no, vamos nosotros, vamos nosotros. ¿Y a dónde vamos? No sé, donde sea, pero vámonos así, hablan tranquilos. No, está bien, yo sé que ustedes están trabajando, discúlpame. ¿Vamos novia, Fabá? Yo mi novia. Bueno, nosotros somos tus amigos. Bueno, gracias. Chao, mi amor, ponete vino. Chao. ¿Con un vasito? Sí. Vas a ser, siéntate acá. ¿Querés un vasito de agua? No. Bueno, a ver, decime. ¿Qué pasó? Yo no quiero llevarme por delante el juramento que le hice a Paula, ¿no? Llevarte por delante, ¿no? Claro, yo no quiero romper el juramento que le hice a Paula, quiero decir. Ah, sí. Y, pero, pero ella me dijo que no me iba a volver a hablar más, y Víctor también, y ellos tienen razón con lo de Ale, pero... Mi amor, mi amor, mi amor. Calmate, porque cuando estás nervioso, hablas como una ametralladora de palabras, no se entiende nada. Te calmás y me decís, calmadita, ¿qué pasa? Bueno, pasó algo, ¿va? En realidad no pasó, podría haber pasado, digamos, en cierto sentido pasó, pero en otro sentido no pasó nada, ¿me entiendes? Yo me enteré de algo que cambia todo. Silvana, ¿te podés calmar y decirme qué pasa, por favor? No, no. Yo no puedo creer. Te juro que es así. Así que Mariana sigue todavía con dudas. Sí. Para mí que tiene una laguna en la cabeza, peor, tiene un mar. ¿Vos por qué no le viste la cara? Pero yo estoy segura que ese Alejandro hace algo y ella no se casa. ¿Pero ahora qué se puede hacer? Se casa dentro de un aso, es una locura total esto. Y más locura es que hacerse con semejante inseguridad, ¿o no? No es una idiotez, casarse así no tiene sentido. Van a ser dos desgraciados toda la vida, ella y Alejandro. Yo que pensé que el terror empezaba en la iglesia, mira, vos empezó antes. ¿Qué hago, Nico? ¿Qué hago? ¿La llamo? ¿Le digo a Mariana? A mí me parece que habría que hablar con Alejandro primero. ¿Te parece? ¿No me va a matar cuando le diga? No, no, si no es nada malo, al contrario. Sí, ¿no? Sí, lo mejor va a ser hablar con él y dejarlo en manos de él. A lo mejor Ale encuentra una solución. Si es que la hay. Vamos. Vamos, Ale. No, no hay nadie. Alejandro debe ir a trabajar y Víctor debe estar atrás de un cliente. ¿Hablo con Mariana? ¿Para qué? No sé, a lo mejor se fue Federico y puedo hablar más tranquila con ella a solas. Bueno, pero tené cuidado. Toma, yo voy a buscar a la gente Bruno, que total saben de todo esto. Chau, suerte. Chau. Chau, mi amor. Chau. Chau.